En la lejanía En la lejanía Y por los caminos Veo paisajes de mi nación Yo soy muy dichosa Al ver riquezas de mi país Los cerros nevados El altiplano río sin fin En la lejanía Encuentro notas de mi canción Y por los caminos Veo paisajes de mi nación Yo soy muy dichosa Al ver riquezas de mi país Los cerros nevados El altiplano río sin fin Pero estando lejos, patria querida, siento nostalgia, quiero llorar Hago promesas en la lejanía, por tu grandeza voy a luchar Pero estando lejos, patria querida, siento nostalgia, quiero llorar Hago promesas en la lejanía, por tu grandeza voy a luchar Hago promesas en la leja Pero estando lejos, patria querida, siento nostalgia, quiero llorar Hago promesas en la lejanía, por tu grandeza voy a luchar Pero estando lejos, patria querida, siento nostalgia, quiero llorar Hago promesas en la lejanía, por tu grandeza voy a luchar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!